Y volvió la tradicional Feria de Octubre, evento emblemático del calendario de la identidad limeña. Una nueva opción donde se pudo disfrutar de diversos espacios en gastronomía, artesanía, música, grandes ofertas turísticas, concursos de tapadas limeñas y mucho más. Todo ello con la finalidad de honrar con orgullo e identidad las tradiciones de la Lima de antaño. Amigos nos encontramos en el pasaje Santa Rosa aquí frente a la plaza de armas y se está llevando a cabo una feria. Vemos que han colocado varios stands con cerámica, artesanía, entre otros. Estamos aquí en el pasaje Santa Rosa que se encuentra a un costado de la municipalidad de Lima. Acá vemos a un amigo pintor. También trabajos en bisutería. Gran variedad, esos trabajos muy bonitos. Siempre apoyando a los emprendedores. ¿Cómo está? Miren. Y también tallado en madera. Son los balcones típicos de Lima. ¿Cómo está? Buenas. Ese trabajo es en madera, señorita, ¿no? Sí, todo de su manera. Balcones de época. Se encuentra en redes como Balcones de época en Facebook y en Instagram igual. Balcones de época. Y estos balcones son los que vemos en la municipalidad, ¿no? Claro, son los balcones del centro de Lima. Ya. Tiene diferentes tamaños, diferentes precios. Y como nativo nos pueden encontrar en las redes como en Instagram y Facebook como Balcones de Época. Balcones de época. Así lo encontramos en Facebook e Instagram. Balcones de época. Qué bonito. ¿Los precios son económicos? Sí, sí. Para todo bolsillo. Ah, ya. Muy bien. Acá me está dejando la tarjetita. Muy bien. Un gusto. Cuídense. Miren. Hecho en madera. Qué bonito. Son los balcones típicos de Lima. Continuamos recorriendo los stands y ahora encontramos otro de cerámica. Miren qué bonito. Cerámicas. ¿Cómo está? Buenas. Buenas tardes. Estos son los toritos de Pucará, ¿no? Así es. ¿Y qué más ofrece usted? Tengo las tapaditas. Las tapaditas. Ah, estas son las tapaditas limeñas. Sí. Estos vemos en las calles céntricas. Así es. Tengo palabela. Ah, ya. Tengo un adorito. Muy bien. Y estas son las... Las flautas. Flautas. Miren, los retablos pequeñitos de Yakucho. ¿Y cuánto se demora usted en hacer una tapadita? Moldeada se demora cinco minutos. Ah, sí. Y en mitad es tres minutos. Tres minutos. Sí. Muy bien. Muy bien. También tiene las guñequitas. Tengo arca de noé. Ajá. Arca de noé. Sí, ahí está. Tengo los móviles. Tengo el silbato. Silbatos. Ya. Miren. Y ellos se han hecho a base de... Arcilla. 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 Qué bonito. Silbatos hechos a base de arcilla. Sí. ¿Y a usted dónde lo encuentran? ¿Cómo lo encuentran en Facebook? Sí, por Facebook y... ¿Cómo se llama su empresa? En Yura Calpa. ¿En Yura? Yura Calpa. Yura Calpa. Sí. Ay, amor. ¿Usted se llama? Anita. Anita. Es una Anita. Miren. Qué bonitos trabajos tiene la señora Anita. Sí. Hay que colaborar con ella. Van a estar todavía hasta el 31 de octubre. Aquí en el pasaje Santa Rosa. Mire. Un mototaxi. Qué gracioso. Con su nombre ahí. Solo Power. Así es. Muy bien, señorita. Que le vaya muy bien. Éxitos en sus ventas, ¿ah? Muchas gracias. Fíjense. Gracias. Sigamos recorriendo los stands. Miren las campanitas. Miren las campanitas. Ah, qué bonitos. Tengo también un motocicleto en el truco a suelo. ¿Eso se pone en dónde, señor? En la sala. Puedes usarlo. Ah, ya. Puedes usarla en la sala. En ese galito como la... Ya, el ingreso creo que se pone, ¿no? Ah, ya. Muy bien. Ok, sigamos recorriendo los stands. Aquí vemos una joyería en hilos de plata. Miren qué bonitos trabajos. Aquí se llama la empresa. Aquí vemos más trabajos. ¿Cómo está? Y encontramos otro stands que realiza trabajos en madera. Miren. Acá está la tapada limeña. Aquí vemos otros dibujos muy bonitos. ¿Cómo está? Buenas. Buenas. ¿Qué trabajo viendo usted? ¿Qué es lo que hace? Son todos hechos en madera. Son todas las cortadas de sal. Ya. Miren. Es como un cofre, ¿no? Sí, es un cofrecito. Y hay cóndor. Cóndor enamorado. La sirena. Sirena. ¿Y usted es de acá de Lima? Sí, soy de acá. Pero mi esposa es de Ayacucho. ¿De Ayacucho? Sí. Ah, ya. De ahí viene seguro el arte, ¿no? Sí, viene el arte. Así es. También tiene llaveros, miren. Sí, llaveros. Para que se lleven un bonito recuerdo, también los extranjeros, ¿no? Del Perú. Así es. ¿Y dónde le ubicamos a usted, señito? ¿En Instagram? Tenemos. Allá. Acá tiene su tarjeta. Julián Ramos y familia. Sí, es. Arte Sarwa o Sarwa. 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 Está en Facebook como Julián Ramos y familia Sarwa. Sí. Muy bien. Que le vaya muy bien. Amigos del blog de Amfer, nos encontramos con el señor Jesús Sánchez Avendaño. Él es un artesano ayacuchano y nos va a hablar del trabajo que está realizando. Cuéntenos el trabajo que hace. Vemos aquí unos retablos muy bonitos. Son trabajos tradicionales de los retablos de Ayacucho. De Ayacucho. Que se elaboran en base a un material que nosotros mismos lo preparamos. Todo material está hecho con un material de calidad. Porque son, primeramente los trabajos están hechos con el material de ingrudo de harina de trigo y yeso cerámico. Ya. Se logra una masa especial con la cual se trabaja. Tenemos un tiempo limitado para terminarlo. Luego se seca y el material ya no sigue. Y estos retablos son muy famosos porque hemos visto en varios lugares. Hay retablos que son tradicionales. Son estos los que tienen el color tradicional. Ya. Este de acá. Este es el retablo tradicional. Ah, el tradicional. El color, todo. El acabado. ¿Qué representa? Es un nacimiento, ¿no? Es un nacimiento típico en el campo, donde está ahí el niño, sus tres pastores y la virgen de San José, representado por la campesina. ¿Y qué más se puede poner? Ahora, ya de ahí se puede trabajar de acuerdo al gusto del cliente. Pueden ser pedidos exclusivos, especiales, con diseños y acabados que ellos quieran. Que estén a nuestro alcance en diseñarlos, como es el caso. Ah, miren. Para el día de San Valentín, de los enamorados. Se puede regalar también, los corazones. Claro, y también piezas que tienen otro mensaje de amor, pero en este caso ya es en un plano de esqueletos. Dándole vida a los esqueletos. Ajá. Haciéndoles ver que la vida continúa. Ah, ya. No termina nada. Ahí vemos también, tiene un solo corazón. Sí, tenemos románticos. Claro, románticos. Y aparte tiene otras cerámicas, ¿no? Tenemos también cerámicas que están en base a la iconografía del retablo. Como usted verá, es un diseño del retablo. ¿Qué fue allá? Plasmado en la cerámica. Y está enlozado sobre la pintura. ¿Lo pueden usar como azucarera? Por supuesto. Puede tener contacto con alimentos, ya que está enlozado por dentro y por fuera, por completo. O sea, no va a contaminar el alimento y lo va a conservar. Muy bien. Sí. Bueno, usted tiene acá una tarjeta. Sí. Lo encuentran también en Facebook, ¿no? En Facebook y en el correo también me pueden escribir, en WhatsApp y la dirección está ahí. Su empresa es Jesús Maki. Jesús Maki es el nombre de la marca. Sí, los precios varían de acuerdo al trabajo. Tenemos trabajos pequeños desde 20 soles hasta ya no tienen precio, de acuerdo al tamaño que el cliente quiera comprar. Muy bien. Que le vaya muy bien en esta feria que está organizando la municipalidad, ¿no? Es el apoyo que hemos recibido de parte de la municipalidad de Lima, que nos está ayudando a todo el sector de turismo a podernos levantar después de la caída que hemos pedido a la raíz de la pandemia, ¿no? Y una pregunta, ¿quiénes más adquieren los productos, los nacionales o los extranjeros? Bueno, yo veo que estamos entre los nacionales y los extranjeros ya incluyendo esa mitad, mitad, porque el peruano está aprendiendo a valorar el trabajo manual. Porque es un trabajo manual, cada detalle, cada cosa que ustedes ven, no está hecho a mano, no está hecho por máquinas, ninguna, ninguna. Mire, aquí encontramos trabajos a base de textil amazónico, prendas de vestir, muy bonitos, miren. Continuamos y ahora encontramos souvenirs inspirados en Lima. ¿Cómo está? Bienvenido al blog de Amfer, apoyando a los emprendedores y al turismo. ¿Qué es lo que ofrece esa amiga, tú? Ah, bueno, ahorita tenemos una rifa, estos son algunos productos que vamos a buscar. Ah, ya. Después están estos calendarios anuales con temas que tienen dificultades de escribir. Ya no existen las máquinas de escribir, pero muy bonitas, ¿no? Grandes recuerdos. Sí. Ah, ya. Y también hay unos stickers que estamos vendiendo de la tapada isleña. De la tapada isleña. Muy bien. Y aquí pueden guardar un... es monedero, ¿no? Prácticamente, ¿no? Monedero, el celular. Muy bien, miren. Un de sancel. Y una bolsa. Y bolsas también tiene. ¿Cómo está? Buenas. Hola. ¿Qué es lo que ofrece usted, señorita? Buenas. Eh, nosotros somos una marca que se llama El Saguán. Ya. Nos dedicamos a hacer souvenirs con el tema de difundir nuestra historia del Centro Histórico de Lima. Tenemos tazas, tenemos bolsitos, tenemos cuadernos. Cadernos. Y todo con el alusivo, ¿no? Sí. A Lima. Sí, todos son souvenirs inspirados en el Centro Histórico de Lima. Con nuestros azulejos. Sí, la tapada. Con nuestra tapada limeña. Tenemos llaveritos, tenemos bolsos, cuadernos, tazas. Bolsas. Sí. Mira, miren. Ese, por ejemplo, es el del mapa de Lima Amurallada. Igualmente era así, Amurallada. Ah, ya. Muy bien. ¿Y a usted dónde lo ubicamos? ¿En Facebook? Sí, nos pueden ubicar en Facebook, Instagram y también en nuestros teléfonos. Ya, muy bien. El Zaguán, así se llama. El Zaguán, así se llama. El Zaguán busca difundir el patrimonio cultural de Lima creando piezas únicas cuidadosamente elegidas para ti. Qué bonito. Así es. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Mary. Hemos encontrado varias tapadas. Allá hay otra, miren. Y allá hay otra. Esta es la feria de octubre. Evento emblemático del calendario de la identidad limeña. Aquí encuentran talleres de artesanía, música criolla en vivo, concurso de la tapada limeña. La feria de octubre. Continuamos recorriendo los stands aquí en el pasaje Santa Rosa y también hemos encontrado frente a la municipalidad un stand donde venden cerveza artesanal. Y me llama la atención porque lo preparan a base de cebada y clavo de olor. Vamos a conversar con los representantes para que nos expliquen de qué se trata esta innovación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre, amigo? Viero Rodríguez. Viero, ¿y el tío? Lorena Rodríguez. Lorena. Cuéntenos, ¿qué es lo que ustedes ofrecen? Claro que sí, es una cerveza artesanal basada en sabor, un sabor tradicional de nuestra Lima, tres veces coronada, que es el clavo de olor. Un ingrediente fundamental en distintos postres de acá, de nuestra ciudad capital. Si pueden ver también nuestra etiqueta, tenemos un grabado en el fondo de la calle Coca y Bodegones, muy antiguo, un grabado del siglo XVII, donde se encontraron las primeras tabernas de nuestra ciudad de Lima, y por eso este sabor nos inspiramos en un sabor tradicional. Claro, cebada y clavo de olor. ¿Cómo es la preparación? ¿Cuánto se demora? ¿Cómo es el proceso? Claro que sí, se fermenta y aproximadamente en unos 15 días ya está, ya está, se coloca esto, el clavo de olor, que es el ingrediente fundamental para que pueda soltar su esencia, el sabor, el sabor especial, ¿no? Aquí está el clavo de olor. Y la cerveza se llama limeñita, ¿no? Limeñita, correcto. Limeñita Cerveza Artesanal. En nuestro Instagram nos pueden encontrar como limeñita. ¿Cómo nos encontramos? Como limeñita.ca. ¿Ya? Sí, en Instagram y en Facebook también. Facebook también. Sí. Ustedes van a estar hasta el 31 de octubre, ¿no? Así es, hasta el 31 de octubre aquí en el Pasal de Santa Rosa. ¿Qué le parece esta feria? Que nuevamente la están reactivando prácticamente. Claro que sí, muy bonita, muy buena iniciativa por parte del equipo de ProLima, de la Municipalidad Metropolitana de Lima también, que da oportunidad a todos los emprendedores de nuestra ciudad capital y en base a poder dar a conocer nuestra cultura limeña propiamente, ¿no? Y qué mejor que esta cerveza, inspirada en un sabor tradicional de nuestra Lima, tres veces coronada. Excelente. Entonces, aquí está la cerveza limeñita, cerveza artesanal. Y este es el precio, ¿no? Así es. Dos por veinte y cosas también ahí con un pack, ¿no? El equipo de ProLima, el pregonero. Ya saben, amigos, hay que colaborar, apoyar a los emprendedores peruanos. Felicidades, nada, que les vaya muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que es muy interesante lo que estamos viendo, como los emprendedores preparan sus productos y los están exhibiendo, vendiendo aquí en esta feria, la feria de octubre. ¿Cómo está, amigo? Cuéntanos, ¿estás participando en un concurso? Es un concurso que realiza la Municipalidad, que realiza ProLima, en realidad, que es la entidad encargada de restaurar el centro de Lima. Y tiene que ver con la identidad limeña. Es que son, creo, 12 artistas o colectivos que estamos interviniendo, 12 tapadas. Ya. ¿Cuál es tu nombre? Ángel. Ángel. ¿Tú la has preparado, la tapada, o solamente la pintas? No estoy pintando. La pintas nomás. ¿Y la tapada la ponen? La entrega blanca, la municipal, la entrega blanca y los artistas le intervienen. Ah, ya. Y después califican, me imagino que van a evaluar un jurado, ¿no? El martes a la tarde es la premiación. Ah, ya, bueno. Muy bien, Ángel. Que te vaya bien, te dejo. Muy bien, ahí está Ángel pintando la tapada limeña. Nos indican que es un concurso para pintar la tapada limeña. Y el día martes van a premiar a la mejor pintura, ¿no? Y entre los dulces no puede faltar los picarones. ¿Cómo está? Los picarones de la tía Paula, muy conocidos, ¿no? Ahí está. Son muy ricos, pero la tía Paula, primero se come y después se paga. Si no le gusta, no se paga. La tía Paula, un buen picarón con su rica miel, te digo. Muy bien, ahí están ricos picarones. Son muy riquísimos. Son los dulces peruanos. Listo. Miren, sí. Amigos, esta es la mazamorra morada, miren. Hay arroz con leche. Arroz con leche. Miren, mazamorra y calabaza. ¿Entonces el arroz ambito? Sí, correcto. Y la calabaza. La calabacita rica. ¿Cuánto está en la porción? Cuánto son. ¿Y dónde la encuentran? ¿Dónde la encuentran? En la Alameda Chapuca Granda. Ahora está cerrada, pero ¿no? Sí, correcto. Pero momentáneamente. ¿En la parte exterior están? Sí. ¿Cuál es el nombre? La hermelinda no es. Hermelinda. Ya saben, si van a Chapuca Granda, a la Alameda, ahí está la hermelinda con los tradicionales postres limeños. Cuídense. Y aquí venden la comida pehoya. Este es el frijol con seco de cordero. Y venden el arroz con pollo. Arroz con pollo, con papel abancaína. Es un plato típico peruano. Este es el pollito y el arroz. Así que ya saben, pueden venir al pasaje Santa Rosa. Sí, Santa Rosa. En esta feria de octubre, ¿no? Sí, en la feria de octubre. Muy bien. Preguntar por la señora. Lucía Bernal. Lucía. ¿A usted también la encuentran en la... En Plaza Italia. Ah, en Plaza Italia. Nosotros estamos. Ahí en Plaza Italia venden de todo. Comida criolla. ¿Y su especialidad es el arroz con pollo? Sí, especialidad en Plaza Italia es arroz con pollo. Con papel abancaína y rocoto relleno con pollo al horno. Muy bien. Ahí está el friquísimo pollo. Y el arroz con pollo. Bien, que le vaya bien, señorito. Gracias. Y aquí encontramos la carapulca con sopa seca. Este es un plato típico, si no me equivoco, de cañete, de ica, de chincha. ¿De chincha, señorito? Sí. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Noemi Ortiz. Mañana, Noemi, miren, esta es la carapulca con sopa seca. Típico peruano. ¿Cómo está la venta, señorito? ¿Va bien? Sí. ¿Sí? Muy bonita la feria, ¿no? Sí, así es. La gente dando oportunidad a los emprendedores. Así es. Reactiva sazón. ¿Así se llama su empresa? Sí, así es. Yo soy de la Plaza Italia. Ah, la Plaza Italia también. Muy bien, señorito. Para que le vaya bien, miren, ya saben, si vienen a la feria, vengan a este stand, que está muy bueno, la comida. Fíjense. Gracias. Aquí están los anticuchos. La señorita, ¿cómo está? Buenas. ¿Qué tal? Usted vende lo típico peruano, ¿qué es? Así es, los anticuchos tradicionales, con chancholí. Muy bien. ¿Qué precio tienen, María? Sí, tenemos los anticuchos, está costando 15 soles la porción, dos palitos con pami crema. Sí, nada. Y hay porciones mixtas, tenemos de 20 soles, con chancholí, con pami y tamarra. Muy bien. ¿Qué le parece a esta feria que han organizado, no? Para apoyar y reactivar el turismo también. Sí, claro, está muy bien. Justamente en eso estamos acá atendiendo al turismo también, a todos, a todos los que vienen. ¿Cuál es su nombre? Merita Doctor Avila. Muy bien. ¿El encontramos en qué sitio aquí en Lima? En el Festival de Sabor Peruano, Plaza Italia. Plaza Italia. Y también tenemos este, Guariquí, que están en la cuadra 7 de A. Estos son los anticuchos peruanos, miren, ahí está. Exquisitos. Y el rachi y la pancita, ¿no? Ahí está la cenita, preparando, miren. Amigos, de esta manera hemos recorrido el pasaje Santa Rosa, donde se está llevando a cabo una feria por el Día de la Canción Criolla. Las ferias de octubre se retoman aquí en Lima. Hasta aquí el video de hoy. No se olviden de suscribirse, ya lo saben. Y también activa la campanita para que YouTube les notifique cuando subamos un nuevo video. Hasta la próxima. Cuídense. Chau, chau.